La 50 edición de Los Caminos del Inca. Esto viene porque qué lindas son las carreteras y la gente siempre, por si acaso, agolpada en las partidas. Y todo esto va a comenzar, por si acaso, por si acaso, les advierto. Todo comienza porque el cronograma dice que el viernes 21 de octubre habrá una partida simbólica en Magdalena, o sea, abajo, ¿no es cierto? En la playa, en el circuito de playas. Pero el sábado será el Super Prime, en la Chutana. Las entradas ya se ponen a la venta. Y me imagino que así como la gente va al Estadio Nacional, también irá a la Chutana. A ver, después de cuánto tiempo, la 50 edición de Caminos del Inca que comienza el sábado 22 con el Super Prime. Y el domingo arranca en Lima, Huancayo. Lima, Huancayo. El día martes, Huancayo, Ayacucho. Miércoles, descanso, por si acaso. El día jueves, Ayacucho, Cusco. Linda es esa ruta, es sensacional. El día viernes, descanso. Sábado, Cusco, Puno. Vamos a ver que aguanta, los machos nomás aguantan. Domingo, Puno, Arequipa. Se descansa el día lunes y el martes, Arequipa, Cusco. Está en premiación. No hay Cusco. Hasta ahí nomás que se manca, nueva edición. ¿Qué cosa quieres? Ahora, antes daba la vuelta, pero no te preocupes. Yo voy a hablar con los organizadores y te voy a decir, ¿por qué no vas a la vuelta completa? Quique Bravo.